Claro que sí, Alba. Podemos platicar cuando quieres. No me gustaría hablar contigo en la oficina. ¿Te parece bien si nos vemos en otro lado? ¿Cómo pudiste? ¿Qué te pasa, Leonel? Ya descubrí tu gran secreto. ¿Gran secreto? Ya me enteré que fuiste tú quien asesinó a mi madre. ¡Fuiste tú quien acabó con su vida! ¡Asesina! ¡Eres una asesina! ¡Eres una asesina!